Venta de lotería clandestina. Nuestro compañero Santiago López nos tiene todos los detalles. Adelante Santiago. Bien, muchas gracias compañeros en estudio. Auditorio de Hable como Habla. 11 con 48 minutos completamente en vivo desde el occidente del país. Hable como Habla, único en el lugar de los hechos. Dos allanamientos simultáneos que está realizando la Fiscalía en el Departamento de Comán en este momento. Se trata de la Fiscalía de Protección al Derecho de Propiedad Intelectual. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de denuncias de una empresa que se dedica a la lotería a nivel nacional y que habría denunciado dos negocios. Uno en la ciudad de Santa Rosa de Copán y un segundo en el municipio de Florida, Copán, que se dedican supuestamente al delito de desarrollar rifas clandestinas utilizando el nombre de esas empresas. Esto es lo que ha llevado a la Policía Nacional, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones de PEIM y la Fiscalía de Protección al Derecho de Propiedad Intelectual a detener a personas. Hay una señora detenida en este momento de un negocio, una pulpería que funciona en la terminal de transporte en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Junto a ello, libros decomisados donde están apuntados nombres de personas y la cantidad de dinero que estarían apostando en estas rifas clandestinas para, de manera diaria, saber qué número cae y poder ganarse una cantidad de dinero. Esto es lo que podemos mencionar a esta hora pendiente del informe oficial a través de la Fiscalía de Protección al Derecho de Propiedad Intelectual en el Departamento de Copán. Compañeros, con este informe, las imágenes de David, el huracán Vía, si no hay consultas, regresamos a Estudios Principales de Able Como Habla Televisión Digital. Buenos días.